Cuando tenga una urgencia, busque al especialista, James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. La policía de Guacarí en su lucha contra el microtráfico local de estufas pacientes, llevaron a cabo la demolición de un bien inmueble ubicado en la calle Novena entre carreras 12 y 13 del barrio Limonar, frente al Matadero. Este bien inmueble, ubicado en Guacarí, estaba siendo empleado para el consumo y venta de constantes sustancias alucinógenas y deshuesadero de vehículos tipo motocicletas, las cuales eran hurtadas en el mismo municipio. Es por eso que en un trabajo interinstitucional con la administración de Guacarí, con el fin de erradicar zonas de miedo en el municipio, se realizaron las acciones judiciales y administrativas para contrarrestar este flagelo. Esta acción contó con la presencia de la Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Convivencia y Participación Comunitaria de San Juan Bautista de Guacarí. Meses atrás, en este inmueble demolido, la policía capturó varias personas por delitos como tráfico de estupefacientes y homicidio. Uy, de Nurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.